¿Pero será que igual que famosos como J Balvin, Ana Bárbara ha tenido depresiones fuertes? Se puede decir que sí tengo, he tenido mis episodios y salgo adelante, pero así de la nada no. Es más, cuando amanezco media depre, yo misma me pongo la pila, tengo un mecanismo de defensa para salir adelante. Entonces, se puede decir que o sí la tengo y la manejo muy bien, que me traigan un psiquiatra para que me lo digan. El episodio de enfermedad que recordó la cantautora mexicana fue cuando padeció anorexia. Incluso revela que recayó en este trastorno estando embarazada del pequeño Jerónimo. ¿Me ves anorexica? Con todo respeto a la enfermedad y creo que si alguien puede hablar de eso y hasta reírme de mi propia historia soy yo. No es una enfermedad que digas ya me recupere para siempre. De hecho, es como muy parecido a la frase famosa de Alcohólicos Anónimos de Solo por Hoy. De hecho, porque en la anorexia puede caer un hombre, una mujer, incluso en medio de un embarazo. De hecho, a mí me pasó. Yo tuve una recaída y en cuanto me di cuenta me fui a atender tanto con mi pediatra, el pediatra del bebé, mi ginecólogo y mi loquero. Y logré sacar adelante a mi hijo y a todos mis hijos hasta el día de hoy. Si me muero hoy, mañana. Luché hasta el final. Yo no sé si soy la mejor mamá, pero por mis hijos mato. Y yo esa vez dije, no, yo voy a salir adelante y saqué a mi hijo adelante y hasta pecho le di a mi hijo por seis meses. Desde México para Despierta América, Vianney Díaz. No, saludable se ve. Sana Bárbara, me encantó eso de Sana Bárbara. Oye, qué guapísima está, de verdad, y cada vez se pone más bonita. La hemos tenido en vivo en Despierta América y de verdad es imponente, tiene un cuerpo espectacular. En vivo aún más imponente. Sí, ¿verdad?